Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos leyendo lo que publicó Luis Noriega en su cuenta de Twitter personal. Lindo partido para la afición, lleno de emoción, creo que merecían más de un punto, pero lo importante es que seguimos sumando. En Chivas Oficial, Miguel Ponce consideró justo el resultado, además de ponderar el sumar como visitante. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Sí, bueno, para mí sí, yo creo que los dos equipos se brindaron. Bueno, sabíamos la forma como juega Puebla, que es un equipo peligroso, sobre todo cuando tira los pelotazos, tiene gente alta, tiene gente rapidita arriba. Sabíamos que nos iba a esperar el partido así y realmente el equipo lo trabajó bastante bien. Que como se presentaron las circunstancias, no estuvo mal. Creo que tuvimos el triunfo, no pudimos concretar, pero así es. Creo que han hecho un gran trabajo los muchachos, que realmente es un equipo muy difícil, un buen equipo, bien ordenado. Sin embargo, pudimos superarlos. Yo creo que tuvimos más oportunidades de hacer gol que ellos. Y obviamente eso cuenta, ¿no? Y por eso el marcador se reflejó, ¿no? Pero así es esto, ¿no? Muy bien, ahí están las palabras de los dos directores técnicos. Benjamín Galindo, de alguna forma reconociendo lo complicado que le había resultado a las chivas el partido. Y Manolo Lapuente diciendo que, bueno, se habían tenido las oportunidades y se van con ese, pues de alguna forma, ese sabor agridulce, ¿no? De un marco espléndido y no se consigue el triunfo. Señor. Bueno, pues estaba yo yendo cómo califica a don Emilio a los técnicos, de una manera muy original de clasificar a los técnicos. Maravilloso y supremo maravilloso. Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama el técnico de Cholos? ¿Antonio Mohamed? ¿Mohamed? ¿Qué decían cuando vino Mohamed? ¿Qué decían? Cuando vino Mohamed, cuando anunciaron que venía Mohamed. Yo no me gustaba, no había hecho gran cosa y yo te dije, pues la verdad, no sé cómo. No, no, y tú y mucha gente decían que para qué lo traían. ¿Eh? Bueno. Ha hecho un gran papel. No, no, pero un gran trabajo que he hecho Mohamed. Entonces, pues cada quien tiene su manera de calificar a los técnicos. Dice que Romano es buen técnico, no dudo que sea buen técnico, pero no gana. Sí, últimamente no. Últimamente no. Y la única vez que iba a andar en un campeonato. Últimamente nunca. Últimamente. Sí, y la vez que tenía el campeonato en la bolsa le fallaron dos penaltis. El penalti, sí, sí. Allá en Santos. En Santos, cuando falla Bozo y falla Carlos. Pero por ejemplo, Mohamed, que ha hecho un gran papel con Cholos en la calificación de técnicos, está por abajo de Manolo y está por abajo de Boy. En la vida, vaya. Bueno, yo no te digo en esta temporada lo que es un técnico. Bueno, Mohamed apenas está comenzando, pero ya superó a Tomás Boy. No. ¿En campeonato? ¿El título? No, no, pero no. El título ya te da un plus. Es como los golfistas. Si tú eres un segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, sumas que eres el mejor golfista del mundo, aunque no seas el primero. ¿Sí? ¿Es entonces el primer caso donde el segundo es más importante que el uno? No, pero el otro ha sumado y sumado y sumado. Y este sumó una vez, pero no ha sumado muchas. Bueno. Entonces, no. Está haciendo su camino. Bueno, ¿cómo califican a ustedes? Está haciendo su camino. ¿Cómo califican a los técnicos? Se hace camino al andar. Sí. Digo, a ver, ¿cómo califican a los técnicos? Hombre, ¿cómo? Por el trabajo hecho. No exactamente por lo que gane. Porque si un técnico dirige un equipo que no tiene la potencialidad de otro equipo, pues a lo mejor el que dirige al equipo tan potente, ese gana. Y es menos buen técnico que el que dirigió un equipo regularzón, pero hizo un extraordinario papel. O sea, ¿tú crees que tiene poco mérito el que Mohamed con su equipo haya perdido un partido nada más la temporada pasada? No, no. Mohamed es un gran técnico, pero todavía no suma la categoría de un Manolo Lapuente, de un Tomás Boy y de algunos otros más. Sí, pero ¿cuántos años lleva Mohamed de director técnico? Bueno, 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 vamos a esperarlos años. Pues lo digo, es el segundo camino. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, difícil compararlos, ¿no? Realmente difícil compararlos. Sí, sin duda alguna. El Puebla, para cerrar el tema del Puebla de la Franja, tiene dos salidas consecutivas, complicadas. Monterrey. Monterrey y León. Ah, caray. Son dos, por eso la importancia ayer y la insistencia de traerse, de quedarse con los tres puntos, no se da esta situación. Yo resaltaría ayer, además de la entrada a Don Emilio, la capacidad, así como dice, por algunos jugadores la incapacidad no se logra el triunfo. La capacidad de otros, como un Castillo, que tiene mucho, mucho potencial. Como un Noriega. Como un Noriega, coincidiría. Pero fíjate que esto... Y el talón de aquí le sigue siendo la defensa y la portería del Puebla, hay que decirlo con suerte. Aunque ayer el portero no tuvo nada que ver, ¿eh? ¿En el gol? Yo creo que no. No, no, el gol no tiene que ver nada, ¿eh? No, no, no. En el gol, si él da el grito... No, 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 no. Pudo haber salido por la pregunta. No, el defensa se tenía trotando atrás, no hizo absolutamente nada, le remataron a placer. Yo creo que es el primer partido en que no incide el portero, fíjate. Desde donde, salvo su mejor opinión, Beto Fabris, Miguel Ángel, desde el ángulo que tenemos en el palco, es un balón que casi va botando y nadie corta y pasa por las piernas de dos jugadores y el portero entresale, le llega a Marco Fabián, pero en la punta de la portería. No sé si tengamos la jugada. El portero, Víctor Hugo Hernández, más bien piensa que uno de los defensores va a hacer contacto con la pelota y se queda en el camino y le pasa enfrente la pelota. A mí me parece que es un error de comunicación y el que lleva el mando, Emilio, tú lo sabes, en ese tipo de jugadas es el portero. Entonces, por ese lado, donde remata Marco Fabián del Amor es en el área chica. Es una pelota que se pasea. Es que es la jugada esa donde yo pensé, yo pensé que lo iba a cortar al portero, yo pensé que el portero debe gritar, revienta, o voz. Y si me lo permite, en el otro gol, aunque no es un error como tal de Luis Michel, pero tú no puedes salir a chicar con las piernas abiertas. Fue un gran gol de Félix Borja, gran gol, porque la mete ahí, pero cuando un portero sale, no puede salir a chicarle a un delantero en el mano a mano con las piernas abiertas. A mí me parece que en los dos goles tiene que ver en algo. Pero a veces llevaron a Reynoso espantosamente. Sí, se lo lleva bien, y bien, bien, de acuerdo. No hay comparación entre un gol y otro. No, no, no estoy comparando los goles, señor. Nunca hablé de comparaciones. Lo que estoy diciendo es que el portero también sale mal de Guadalajara. Al pueblo de Barra era penalizarlo de esta manera. Manolo sabía lo que venía. Sabía la plantilla que tenía. Del primer jugador que él me habló fue de Agustiza. Dividido en dos partes. Es un jugador que tiene una gran calidad personal, pero le falta decisión, le falta empuje, le falta... Le falta lo que Alcarrizo. Ándale. Ándale. Entonces voy a tener que luchar mucho con este muchacho para lograr lo que yo creo que puede ser. Hablo con él incluso. Ayer la gente empezó a gritar, Agustiza, Agustiza. Y le dije, oye, ¿por qué tardaste tanto en meterlo? Se lo pregunté. Y me dijo, don Enrique, ¿por qué estos partidos le asustan? Es un partido que le pesa mucho a él. Tengo que trabajar mucho con él. Tengo que ver otras dos posiciones que estoy pensando aquí, cómo moverlas. En fin, es un equipo con limitaciones, pero manejado por un hombre muy inteligente y muy creativo y un gran estratega en el fútbol, como Manolo Apuente. Si alguien se bebió a Nacho Trelles, fue Manuel. Sí, claro. Totalmente. Yo creo que Agustiza le van a encontrar un lugar buenísimo, que es en la banca del lado izquierdo. Sentadito. Y que entre en los últimos diez minutos, en que no se asusten. En la banca del lado izquierdo. Muy bien. No dejes ir con las entrevistas. Vamos a ver qué dicen los jugadores y nos vamos al corte comercial. Sí, sí duele porque el esfuerzo lo hicimos. Nos comportamos muy bien defensivamente, pero bueno, y más aquí en casa tenemos que ser letales. Entonces duele por ese sentido, pero me parece que nos quedamos tranquilos por el trabajo del equipo. Lo que nos merecimos es lo que tenemos. Creo que por ahí no supimos cuidar el resultado, pero nos anotaron muy rápido. Después de haber conseguido la ventaja, creo que en todo momento buscamos el arco rival. Tuvimos la iniciativa, tuvimos las llegadas. Creo que no hicieron nada para llevarse un punto. Pero bueno, el fútbol es así, hay que seguir trabajando. No, la verdad que ya cuando volteo y veo que mi delantero no había corrido, decido dejarla pasar y bueno, no sabía que había gente atrás. Creo que fue una desatención ahí de varios de nosotros. Bueno, nos falta mucho para trabajar, nos falta mucho para mejorar. Estamos empezando, así que hay que seguir en esa misma mística de trabajo. Y con los pies en la tierra sabiendo de que somos un equipo que tenemos que trabajar mucho para estar arriba entre los grandes. Chivas es Chivas. Tiene un gran baltel, la fusión es 50 más 1 en el país. Pero no, de pesar no. Te digo, tuvimos opciones de concretar más clara que ellos. No las supimos aprovechar, pues eso hace que el partido termine empatado. Sí, así es, muy valioso. Sabemos que no era nada fácil venir a Puebla y conseguir los tres puntos, era la idea. Pero bueno, también ellos supieron hacer un buen partido. Los dos tuvimos oportunidades para ganar, pero bueno, al final nos vamos con un justo empate. Sí, me toca, pero bueno, lo importante siempre es que el equipo gane, independientemente de quién haga los goles. Uno siempre busca ayudar al equipo metiendo goles o dando un pase de gol. En esta ocasión nos vamos con un empate importante que no dejamos de sumar y que ahora tienes que pensar en ganar como locales. Siempre la gente nos acoge bien acá en Puebla, siempre nos está apoyando y no fue la excepción y espero que se hayan ido con un grato sabor de boca, aunque sé que les hubiera gustado ganar como también a nosotros.